Libro de Filipenses capítulo 1 versículo 19 lo tenemos todos Aleluya, seguimos ahí en esos mismos tonos Aleluya, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La iglesia que va para arriba, dice Dice así, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto resultará en mi liberación Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado Antes bien, con toda confianza como siempre Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida o por muerte Y dice así, porque para mí el vivir es Cristo Y el morir, gloria al Señor Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¿Cuántos están ganando? ¿Cuántos saben que vamos a ganar? Padre, en el nombre de Jesús te daremos toda la gloria y la honra Como de costumbre Junto a este pueblo que sentimos tu presencia en medio vuestro Y te daremos la gloria en el nombre de Jesús, amén Siéntese mis amados, no dejes de adorar al Señor Siga conectado en esa presencia, no se desconecte Y quiero aprovechar la presencia que está aquí Porque esta presencia ha confirmado lo que ha querido traer en estos pequeños momentos Pero quiero que usted me preste su oído, amén Quiero que usted me preste su oído, amén Aparte de todo, quiero aprovechar la presencia del nazareno que está aquí Para hablar de, amén, para hablar de gloria a Jesús ¿Sabe que cuando nosotros, amados, nos arrepentimos de nuestros pecados? Amén Y aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador Y nosotros dejamos nuestra vida a paz Nuestra vida vieja pasada Para vivir juntamente con Cristo una vida que le agrade a Él Amén Amén, este libro de Filipenses Pablo le escribe una carta, amén A los cristianos de Filipo Estando preso, Pablo se encontraba preso Pero me llama la atención como Pablo se expresa en estos versículos Porque Pablo comienza a expresarse de una manera Y quiero que escuche bien, de una manera diciendo Aunque estoy preso, siento más ánimo en compartir la buena noticia Me administraba mi corazón porque Nosotros como creyentes Y quiero hablar bajo el tema, amén Cuando pierdo es cuando gano Dígalo que está a su lado Cuando pierdo es cuando gano Dígalo, cuando pierdo es cuando gano Entonces hay algo, hay algo interesante Porque Pablo fue conocido en una ocasión como Saulo de Tarso Y Saulo de Tarso fue un hombre que pues perseguía las iglesias Y quiero que usted me preste su oído Y quiero aprovechar esta presencia Porque quiero llegar a un, a un A su corazón en esta hora Para aumentar su fe Mira esto mi amado Lo interesante es que Saulo de Tarso Era un perseguidor de las iglesias Y Saulo siendo un perseguidor De las iglesias Que aunque Pablo estaba preso físicamente Su espíritu seguía libre Para predicar el evangelio Mira, ¿cuántos alaban a Dios? Que aunque Pablo estaba encarcelado Su alma y su boca no estaba presa Para seguir dándole gloria Gloria al Rey de Reyes Y al Señor de Señores ¿Por qué? Porque Pablo sabía Que él, al Cristo Que él con él Había chocado de camino a Damasco Lo había convencido Amén Y no lo había Y lo había convertido Escúchame bien Y quiero hablar en esta hora Comienza a decir Quiero que sepan mis hermanos Que las cosas que me han sucedido Ha sido para el progreso Del evangelio Ahora ¿Quién puede hablar así? Porque hoy en día Son pocos los creyentes Que pueden expresarse Como se expresó Pablo ¿Cómo es posible Que Pablo estando preso Por predicar el evangelio Diga Lo que a mí me está pasando Es para el progreso del evangelio Oh gloria a Dios Comienza de tal manera Que mis amén Prisiones se han hecho patentes en Cristo Aleluya Gloria al Señor Estaba dejando entender Que había un mensaje Pablo estaba dejando entender Que aunque el mensajero Estaba preso El mensaje Seguía libre Para llegar a las vidas ¿Cuántos alaban el Señor? Aleluya ¿Sabe algo mis amados? Que esto deja entender Que aquí el problema Amén Aleluya No es el cartero Aquí el problema Es las cartas Que seguirán siendo enviadas Alabado sea Dios Aleluya Quiero dejarte entender Quiero dejarte entender Mis amados Que nosotros Amén Estamos viviendo En los tiempos Más cruciales Que nunca se han vivido En la historia De la iglesia Aleluya Y nosotros estamos Como Pablo Siendo perseguido Mira amados Hay ciertas cosas Que están sucediendo Amén En el mundo secular Aleluya Que hasta el evangelio Dentro de esta nación Está comenzando A ser perseguida Yo conozco pastores Y ministros Mis amados Que ya están predicando Amén Por las redes sociales Y las redes sociales Le están comenzando A cerrar los videos Y yo quiero que usted Entienda Mis amados Aleluya Que como Pablo Comenzaremos A ser perseguidos Aleluya No porque tú Portas un título No porque tienes Un llamado Es porque tú Cargas con un nombre Sobre todo nombre Que se llama Cristo Jesús Que salvó Aleluya Y vino a salvar Lo que se había perdido Mi alma Que a precio de sangre Nos compró Yo quiero que usted Entienda que Pablo Amén Aleluya No le importaba Su ministerio No le importaba Su legado Lo importante era Aleluya Que había gente Que necesitaba En Filipo Escuchar Que Cristo Amén Era el Rey De Reyes Hay gente Alrededor de nosotros Que necesitan Escuchar que Cristo Es el Rey De Reyes Porque yo quiero Aprovechar esta presencia Mi amado Y porque yo quiero Predicar este mensaje Porque yo quiero Que usted abrace Esta presencia Hoy La que se está moviendo ¿Por qué? Porque llegarán días Mis amados Aleluya Donde nuestra confianza Está siendo puesta a prueba Estamos en los días Donde nuestra fe Está siendo sacudida Como nunca antes Escucha bien Quiero empezar Esta palabra De esta manera ¿De qué forma? Pablo decía Para el progreso Del Evangelio Estoy preso Ahora escuche bien ¿De qué manera? Yo creo que si usted Tiene lápiz O papel Saque Que vamos a escribir Si usted tiene O teléfono Quiero que a todos Apuntes estas cosas Vengo a predicar Amén Este mensaje Hoy Escuche bien Perder para ganar ¿De qué manera? Bueno Sinceramente Para el mundo Aleluya Perder no es bueno Porque en el mundo Aleluya Cuando alguien invierte Y pierde No gana nada Porque la persona Amén Aleluya Que invierte en el mundo Quizás una cantidad De dinero Y no ve que lo que invirtió No se le sumó El doble Pues está viendo Que hubo una pérdida Pero aquí en Cristo Nosotros Somos inversionistas También Óyelo bien Porque nosotros Estamos invirtiendo Sudor Lágrimas Estamos invirtiendo Lloro Sufrimiento Traición Y en todo eso No nos quitamos De pregonar el evangelio Y que todo esto Que estamos haciendo Invirtiendo lágrimas Y dolor Y en sufrimiento Seguir Siéndole leal Y fiel a Dios Todo esto Es porque Porque hay una corona Que me espera Yo estoy perdiendo Fuerzas aquí Para ganar Una corona en el cielo Estoy perdiendo No estoy perdiendo Tiempo No, 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 no Lo que estamos haciendo Es que quizás Cuando perdemos fuerza Es cuando más La gloria de Dios Quiere visitarnos Cuando más Estamos en lloro Y en lamento Es cuando más Hay una gloria Que nos quiere visitar Y abrazar Alguien aquí conmigo Usted tiene su papel Y lápiz ¿Cómo perder para ganar? Bueno Número uno Pon número uno Pon Mateo Escriba ahí Mateo Mateo fue Uno de los discípulos De Cristo Pero estos hombres Siendo discípulos Aprendían de Jesús Vamos a escribir esto Mateo Mateo Perdió Su vida De esta forma Mateo sufrió El martirio En Etiopía Y fue asesinado Por una herida De espada Mateo Sufrió El martirio En Etiopía Y fue asesinado Por una herida De espada Escucha bien Estos hombres Caminaron Con Jesús Supieron Cuál era el mensaje Importante Si vamos al mensaje De ayer El de la calle Que hablábamos Bajo el tema Urgencia Cristo le hablaba En parábolas Para que ellos Aprendieran Que número uno Hay un mensaje Que no puede Perder el desenfoque Hay un mensaje Que no puede perder El norte Y es el mensaje De salvación Aleluya Que el mensaje De salvación Es nosotros Venimos Con nuestro mensaje Y nuestras acciones Recuperar lo que estaba Perdido Entonces nosotros Como iglesia Concilio Organizaciones Asociaciones Sociedades Aleluya Cristiano Gloria al Señor Tenemos que Aleluya Reflejar a Cristo Yo quiero que usted Entienda que Por tu reflejar A Cristo En tu juventud En tu vida cotidiana Usted tiene que entender Que Satanás No está de acuerdo De la manera que tu vives Gloria al Señor Aleluya Mateo fue un hombre Y yo vengo a hablar Un mensaje Aleluya De parte de Jesús Y yo siento El rubio de Galilea Conmigo aquí Hablando de Él Porque cuando uno Habla de Él El Espíritu se acontenta Yo quiero que usted Entienda Managua Hacienda Aquí Yo quiero que usted Entienda que Mateo Siendo discípulo Aprendió de Jesús Estuvo presente Amén Amén Aleluya En sus estudios bíblicos Estuvo presente Cuando Cristo enseñaba Estuvo presente Cuando Cristo Hacía milagros Estos hombres Estos discípulos Aprendieron Caminar con Él Hablar como Él Había momentos Donde ellos quizás Cometían errores Pero Cristo Pero Cristo Se le interesaba Aquel que pierda Aquel que pierda Aquel que se pierda Aleluya Y Satanás Ahí en la górbota Decía Aleluya El Cristo Que Dios envió Ya no va a predicar más Aleluya Pero precio de sangre Nos compró Ojalá van a Dios Y cuando parecía Que perdía Satanás decía Dios perdió otra vez No Porque envié A mi único hijo Pero de uno Ahora tengo muchos Míralos aquí Ahora tengo muchos hijos Cuando parece Que estoy perdiendo Es cuando estoy ganando Aleluya Aleluya Y cuando Cristo Aleluya La Biblia dice Que Él tiene Nadie lo mató Nadie le quitó la vida Cuando dice la Biblia Que Él mismo Tiene el poder De tomar su vida Y de ponerla Y también de quitarla Cristo no lo mataron Cuando Cristo murió El diablo y los demonios Estaban contentos Él murió Pero el tercer día Resucitó Y dijo Dame la chave Te laves de la vida Oh gloria a Dios Cuando parece Que estoy perdiendo Es cuando estoy ganando Oh levanta la mano Y dale gloria a Dios Dígale que está a su lado Cuando siento dolor Es cuando más Soy poderoso En Dios Para alabarlo Cuando siento traición Es cuando más Tengo fuerza Para gritar Gloria a Dios Cuando siento dolor Es cuando más cerca De Jesús Yo quiero estar Yo siento Jesús Cuando más pienso Que pierdo Es cuando estoy ganando Cuando más pienso Que pierdo ovejas Es cuando más Dios Las trae Cuando más pienso Que pierdo fuerza Es cuando Dios Es cuando Dios Se me revela Darme la fuerza Saca Saca Esta cabeza Oh Ya está Dios Ya está Dios Ya está Dios Mira para allá Oh gloria a Dios Oh santo Oh yo siento la presencia Del rubio Oh yo siento La presencia De Jesús Oh yo siento La presencia Se está moviendo La presencia Del rubio De Galilea Cuando más pienso Que pierdo Es cuando estoy ganando A Esteban Lo apedrearon A Esteban Como predicador Lo apedrearon Y la gente decía Cállale la boca Está predicando Jesús Cállale la boca Me molesta Cuando alaban a Dios Me molesta Cuando gritan Arriba Me molesta Que dancen Como están haciendo ahora Me molesta Que adoren a Dios Como usted está haciendo ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apedrearlo Vamos a callarle la boca Le comenzaron A tirar piedras A Esteban Y Esteban Comenzó A ser sentenciado A muerte A apedrearon Esteban Le tiraron La primera piedra Le tiraron La segunda Esteban Yo veo Yo veo la gloria De Dios Debo a Jesús Sentado A la diestra Del Padre Debo a Jesús Sentado A la diestra Del Padre Oh gloria Que están perdiendo Que están perdiendo Pero Dios te dice No te quites No bajes las manos No dejes de adorar Que ahora es cuando más Se está ganando No te quites las manos No te quites las manos No ganándote a ti ¿Qué es esto? Sobre el Espíritu de Dios Haz como tú quieres ¡Esta tarde! Yo quiero Que usted le dé la madre Que está a su lado O al frente suyo Y dígale No te quites Estamos ganando Díselo Dígale 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 No dejes de adorar Que ahora es que estamos ganando No dejes de bajar No bajar las manos Que ahora estamos ganando Yo sé que duele Yo sé que te duele Pero ahora es que estamos ganando Yo sé que te suena Yo sé que estás sufriendo Pero ahora es cuando estás ganando Oye bien Cuando más pienso que pierdo Es cuando estoy ganando Apunte su Saque su lápiz Su libreta Número 2 Corre Número 2 Ponga Marcos 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 Murió en Alejandría Después De ser arrastrado Por caballos Por las calles Hasta morir El libro de Marcos Escuche bien Marcos Murió en Alejandría Después de ser arrastrado Por caballos Hasta morir ¿Sabe lo que es eso? Que a Marcos Otro de los discípulos Que caminó con Cristo Que Cristo le dio la oportunidad De caminar conmigo Marcos fue Arrastrado por caballos Lo amarraron Lo arrastraron por caballos En todas las calles Hasta que murió ¿Sabe lo que es eso hermana? ¿Sabe lo que es eso? Todo Todo ¿Quiere que le digas todo? ¿Por qué? Todo porque era lindo ¿No? Todo porque cantaba lindo ¿No? Todo porque predicaba ¿No? Todo porque tenía Una relación con Dios Usted piensa Que cuando usted Tiene relación con Dios El diablo no lo sabe El diablo sabe Que esto es una amenaza Número uno Y lo que va a querer Es que usted Aleluya Mengo en la oración Mengo en su relación Con Cristo Aleluya Yo siempre he aprendido Que para treparse En este altar Para hablar de Dios Primero Hay que hablar con Dios Aleluya 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 Entonces Marco Aleluya Fue otro hombre Otro mártir Que caminó con Cristo Y fue arrastrado Hasta morir Número tres Escriba Número tres Ahí Lucas Pon Lucas Lucas Libro de los evangelios Mateo Marco Lucas Vamos a hablar de Lucas ¿Qué pasó con Lucas? Lucas Fue ahorcado En Grecia Como resultado De su tremenda Predicación A los perdidos Lo voy a repetir Lucas Lucas Fue ahorcado En Grecia Como resultado De su tremenda Predicación A los perdidos ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me estás diciendo? Dice la historia Que como resultado Como resultado O sea que El resultado De él Terrenalmente No fue un elogio De hombre Ay, ay, ay Quiero que usted Me escuche bien Porque quiero aprovechar Esta presencia Hablando de esto Como resultado Muchas veces Nosotros hacemos Cosas para Dios Y esperamos La aprobación Del hombre Muchas veces Hacemos cosas Para Dios Y nos desemprendemos Haciendo cosas Para Dios Que nosotros Lo que esperamos Es que nos den Un regalito Y nos reconozcan Enfrente a la congregación Aquí está tú Amén No es malo No estoy diciendo Que es malo Porque la Biblia dice Que hay que dar honra A quien honra merece Pero hay gente Que viven de esas honras Mi alma Alaba la gloria de Dios Hay gente que si Si tú no los honras Aleluya De eso No pueden caminar ¿Sabe de qué honra Yo vivo? De predicar el evangelio De Jesús Alabado sea Dios Alabado sea Dios La Biblia dice Ir y predicar el evangelio A toda criatura Eso no se basa Al predicador Eso se va a sentir En tu trabajo Donde quiera que usted esté Con una simple palabra Usted está predicando El evangelio de Jesús Oh mi alma Alaba la gloria de Dios Aleluya Aleluya Y sabe lo que es mi amado Que a Lucas No le dieron un premio Aquí en la tierra A Lucas No le dijeron Que tremendo Caminaste con Jesús Aquí hay un obsequio A él no le dijeron Que lindo Tú predicabas No Sabe cuál fue Su recompensa Su premio Su resultado Amado Ponte esto Que te vamos a horcar Lucas Sabe lo bueno De estos hombres Que cuando estos hombres Predicaban a Dios Y iban a morir Ellos mismos decían Si tengo que morir Pues yo voy a morir Por eso Esther dijo Si perezco Que perezca Aleluya Porque hay gente Mi amado Que aman tanto a Jesús Que están dispuestos A dar su vida Por él Aleluya Aleluya Pero sé que quizás En esta nación Es imposible Pues tú sabes que Yo adopté un dicho Jeriel Nieves Adoptó un dicho Sabe el dicho Que yo tengo Sabe el dicho Que yo tengo El dicho que yo tengo Es el siguiente Si su corazón Dejó de latir Por mí Pues entonces El mío Late por el de Jesús Alguien aquí conmigo Aleluya Si el de él Dejó de latir Y palpitar por el mío El mío Entonces palpita por Jesús ¿Dónde están los corazones Que palpitan por Jesús? Uno, dos, tres Ahí están los corazones Que palpitan por Jesús Aleluya Por eso el diablo Me entiende ¿Por qué llega la guerra Y tú sigues con las manos arriba? ¿Por qué llega el dolor Y tú sigues con las manos arriba? No estoy de pie Por las bendiciones Estoy de pie Por el que me bendice Oh mamá O catarazaba Pues soy de pie Por aquel que me honra Estoy de pie Por aquel que me dio la vida Esto está fuerte aquí Un rabasata Bacata 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 Cuando más pierdo Es cuando estoy ganando Esto está poderoso Lucas Pero esta gente Pero esta gente No cuestionaron su muerte Porque ellos decían Es necesario perder Estos apóstoles Estos apóstoles fueron asesinados Por predicar un mensaje Cristo fue asesinado Por predicar el mensaje ¿Cuál? ¿Cuál? Es que Cristo Dios me envió A traer salvación Entonces Para la gente Lo bueno le está malo Y lo malo le está bueno ¿Cómo es posible que predicar un mensaje de salvación es malo? Predicar un mensaje de que Cristo viene es malo Seguimos Cuatro Apunte ahí Número cuatro Le dije que no voy a ser extenso ni gravoso hoy Que quiero aprovechar esta presencia Si usted tiene papel y lápiz o notes en su teléfono Ponga cuatro Número cuatro Juan Mateo, Marco Ahora vamos a hablar de Lucas y Juan Mateo, Marco, Lucas Ahora vamos a hablar de Juan 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 Enfrentó el martirio Cuando fue el vidrio En una palangana De aceite hirviente A Juan Lo echaron En una palangana de aceite hirviente Durante la persecución en Roma Pero fue librado Milagrosamente de la muerte Juan luego Fue condenado a las minas En la prisión de la isla de Patmos Escribió su profético libro del Apocalipsis en Patmos Más tarde El apóstol Juan fue liberado Y regresó para servir como obispo de Deza En la Turquía moderna El apóstol Juan murió anciano Y fue el único apóstol que murió en paz Pero sabe algo Antes de él morir en paz Por su mensaje Fue perseguido en Roma Y cuando estaba siendo perseguido en Roma A él lo capturaron Lo arrestaron como a Jesús Y en vez de crucificarlo Lo tiraron en un Sartén En una palangana Escucha bien En una palangana de aceite hirviente ¿Sabe lo que es eso? Como si fuera Un pollo Frito Empanizado Lo querían empanizar al hombre Ahora escucha bien Pero la pregunta Dígale que está solo ¿Por qué? Por todo predicar a Jesús Cuando lo echaron ahí Usted Póngase los zapatos de Juan ¿Qué quizás Juan está pensando en ese momento? Prediqué para morir hirviendo Prediqué de Cristo Para morir de esta manera Pero sabe lo que él decía Para mí el morir Es vivir Dios permite ¿Sabe lo que pasa mi amado? Aleluya Que hay persecuciones Que parecen que te van a matar Pero hay persecuciones Que Dios no permite Que te maten Dios permite ciertos procesos En nuestra vida Para mañana Nosotros testificar El por qué perder Es vivir Oh mi alma Alaba la gloria de Dios ¿Por qué? Jeriel no te entiendo No estoy entendiendo Le voy a decir por qué No era la hora De Juan morir No estaba Amén En el reloj de Dios Para Juan morir ¿Sabe por qué? Porque faltaba Algo todavía ¿Qué faltaba? Faltaba escribir El libro de Apocalipsis Faltaba dejarle saber Al pueblo Que Cristo viene O sea Faltaba Cuando Juan Estaba en la isla de Pavo Juan no se reconocía Juan tenía Una quemadura De tercer grado Juan no tenía piel Juan no tenía pelo Estaba quemado por completo Pero sabe lo que él decía Cristo Por predicarle a él Por hablar de Cristo Fui metido en una palangana de aceite Pero te digo algo Para mí el morir es vivir Porque ahora Quizás no tengo pelo como antes Quizás no estoy lindo como antes Parezco Una persona fea Toda quemado Pero sí tengo algo Que decir Cristo Viene ¿Sabe algo mi amado? Que la persecución No cambió su manera De alabar a mí Cuando le echaron en el aceite No cambió su manera De predicar Aleluya Aleluya Era cuando más predicaba Era cuando más adoraba Era cuando más alababa a Dios Porque cuando más pierdo Es cuando más estoy ganando Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Levanta la mano arriba Y alababa a Dios Ponte el que está a su lado Y dígale Cuando más pierdes Es cuando más ganas Los cristianos de hoy en día Pasan por una prueba Y dejan de congregarse Dejan de diosmar Dejan de alabar a Dios Dejan de adorar Pero porque Dios Deben no traer este mensaje Porque Dios quiere Que nosotros Seamos como los apóstoles Cuando estés en persecución Es cuando más ganas Cuando estemos en dolor Es cuando más ganas Dios mío Doscientos morales de Dios Cuando más Sabe por qué la iglesia se está gozando Porque aquí hay gente Que su oración Aleluya Ha despertado una guerra Tu manera de alabar a Dios Ha despertado una guerra Todo 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 por hablar la palabra Todo por hablar de Jesús Si tengo que sufrir Pues sufro Si tengo que llorar Pero hay una corona de vida Que me espera Yo prefiero perder en la tierra Pero ganar en el cielo Lo siento poder de Dios Aleluya Aleluya Yo prefiero Perder en la tierra Yo prefiero Ser pobre en la tierra Pero rico en el cielo Yo prefiero No tener fama en la tierra Pero tener fama en el cielo De que Dios me conozca Yo prefiero Aleluya No ser reconocido por los hombres Pero ser reconocido por Cristo Yo prefiero Reinar en la noticia de Dios Que es la noticia de los hombres Por eso la vida dice Que el que confiesa a su padre delante Yo lo confesaré delante de mi padre Pero el que me niega delante de los hombres Yo lo niego delante de mi padre Dígale que esté a su lado Yo prefiero sufrir aquí Yo prefiero Yo prefiero Sufrir aquí en esta tierra Pero tener la mejor salud Allá arriba en el cielo Entonces Entonces estamos viendo que Estos apóstoles No eran gente ñoña No eran gente que cuando lo tirabas En el esquí Porque mira el resultado Que me trajo predicar a Cristo Mira el resultado Que me trajo congregarme Mira el resultado Que me trajo diez mal Mira el resultado Que me trajo vivir para Dios Me trajo dolor Me trajo sufrimiento Pero yo te soy fiel Y el impío es más bendecido Y aquel alaba Y aquel adora Y yo aquí ¿Y qué yo hago? Sí, sí, sí Los pensamientos llegan Yo sé Los pensamientos agobian Yo sé Afligen Yo sé Arropan Yo sé ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted cree que pensaba a Juan Cuando le echaron en la empalangana de aceite? Pero Dios dijo Todavía no es tu tiempo de morir Tu persecución Ha matado a tus hermanos Aleluya Mató a Mateo Mató a Marco Mató a Lucas Pero tú Juan Es necesario que testifique Juan Tu persecución Te va a llevar a testificar Cristo Dios Dios ¿Pero dónde? Bueno En la isla de Pasmo Todavía hay algo que te quiero mostrar Aleluya Aleluya Porque cuando más pierdo Es cuando más Vamos ahí Cinco Cinco Voy a terminar Muy rápido Cinco Apunte ahí cinco Oh Pedro 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 Aleluya Pedro La muerte vencida está Pedro ¿Quieres saber cómo murió Pedro? Se lo digo ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok Escucha esto ¿Cómo murió Pedro? Pedro Fue crucificado Boca abajo En una cruz En forma de X Boca abajo Según la tradición de la iglesia Según la historia de la iglesia Pedro decidió morir Boca abajo En forma de X Porque mira lo que Pedro dijo ¿Estás listo? Mira lo que dijo Pedro dijo Pedro dijo A los que lo estaban torturando Que se sentía indigno De morir de la misma manera Que murió Su amigo Jesús Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pedro, Pedro ¿Y quién era Pedro? Pedro fue El que El que en aquella Barca le dijo Pedro Ven Pedro Espérate que esa es la voz de mi amado Que me llama Déjame Déjame bajarme de la barca Pedro fue aquel Que le dijo al cojo de la hermosa Levántate y anda Lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Camina Pedro fue aquel hombre Aleluya Que Jesús le dijo Tírala, re Que aquí todavía hay peces Tú estás loco Yo estoy todo el día Pues tírala Ese mismo Ese mismo Él dijo Yo soy indigno de morir Como murió Jesús Si me vas a matar Mátame Pero de boca abajo Pero no voy a negar a Cristo Los torturadores le decían Niega a Cristo Niega a Cristo Él le decía Cómo yo voy a negar Aquel que se me reveló en la barca Cómo yo voy a negar Aquel que me enseñó a tener fe Cómo me voy a negar Aquel que me dijo Pedro Camina Camina sobre las aguas Cómo me voy a negar En la muerte Él dijo Si me vas a matar Mátame Pero de boca abajo ¿Sabe cómo murió Pedro? ¿Sabe cómo murió Pedro? Pedro murió de una manera horrendosa Porque cuando estaba crucificado De boca abajo La sangre de su cuerpo Se le subió hasta su cerebro Y su cerebro explotó Porque fue tanta sangre Aleluya Aleluya Que llegó a su cabeza Yo quiero dejarte entender Que estas personas Aleluya Dijeron Si Cristo pasó dolor Y al tercer día Resucitó Aleluya Yo sé por qué Yo voy a morir ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Pedro decía Si Jesús Ramíen Resucitó Entre los muertos Esta muerte También Yo voy a resucitar Entre los muertos Porque Cristo Se levantó Entre los muertos Pero yo también Me voy a levantar Un día Y va a ser cuando Suene la trompeta Me voy a levantar Entre los muertos Porque cuando más pienso Que pierdo Es cuando estoy Oh gloria Esto es tan fuerte Aquí la unción El diablo quiere Crucificarte Que raro El diablo Lo quiere crucificar Como concilio Como iglesia Pero cuando más pierdo Es cuando más ¿Cuándo más estoy ganando? Esto está fuerte La unción Aquí Padre amado Yo quiero hacer Un paréntesis Aquí Saluda El que está Solado Le dice ¿Estás preparado? Si te toca Morir por Jesús Ay, ay, ay Siguiente un terrorista Aquí se vacía La iglesia Niegas eso Se fueron los amenes Aquí Gózate Entonces vemos Que estos hombres Seguimos Vamos Escriba el número 6 Dije que no iba a ser Grabozo ni extenso Vamos Número 6 Por Santiago 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 Eso es Santiago Santiago Fue el líder De la iglesia En Jerusalén ¿Estás listo? ¿Estás listo? Escucha esto Fue arrojado A más de 100 pies De altura Hacia abajo Desde el pináculo Desde el pináculo Sureste del templo Porque se negó Cuando se negó A negar su fe en Cristo De momento Los mismos que los tiraron Bajaron los 100 pies Para enterrarlo Pero cuando descubrieron Que sobrevivió A las 100 pies De altura de caída Sus enemigos Sus enemigos lo mataron A golpes Con un garrote Escucha bien Santiago Le dijeron Lo llevaron Hasta el pináculo Le dijeron Niega a Cristo Niega a tu amigo Él le dijo Si yo mismo dije Acercao a mí Que él se acercara A vosotros ¿Cómo yo voy a negarlo? ¿O no lo va a negar? Míralo para abajo Cuando sobrevivió ¿Sabe lo interesante de esto? ¿Sabe lo interesante de esto? Que Santiago Los enemigos Del evangelio Llevaron a Santiago En un lugar Familiar En el pináculo Porque cuando Santiago Estaba en el pináculo Él miró el pináculo Y le dijo Y le dijo Yo voy a negar a Jesús No tú estás loco Ese es mi amigo Y menos en el lugar Donde tú me trajiste ¿Por qué? Porque donde él estaba Santiago dijo Aquí donde yo estoy Es donde Satanás Tentó a Jesús Aquí Aquí donde yo estoy parado Es donde Cristo Le dijo a Satanás Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de todas palabras Que saldrían de la boca de Jehová Alguien aquí conmigo Alguien aquí conmigo El mismo lugar Donde estaba Santiago Fue el mismo lugar Donde Cristo dijo Aleluya Donde él le dijo Solo A tu Dios Adorará Escrito está Este de aquí Déjame quieto Cuando Santiago dijo Santiago dijo Si él dijo Escrito está Yo también diría Que yo no voy a negar a Cristo Porque también Escrito está Escrito está Aleluya Que para mí El morir Es vivir Tíganme para abajo Cuando lo tiraron para abajo Lo mataron Pero cuando lo estaban matando Él dijo Yo no niego a Jesús Ahora usted entiende Porque el diablo quiere Mira amado Mira amado Le estoy hablando A la muerte de los apóstoles Para que usted entienda Como el diablo Los mató De diferentes maneras De diferentes maneras Los torturó De diferentes maneras Los mató Y como quiera Los apóstoles decían Yo no voy a negar a Cristo Yo quiero ver las manos De los que van a decir Yo no voy a negar a Cristo Yo no voy a negar a Cristo Yo no voy a negar a Cristo Cuántas veces Mira amado Yo creo que en esta tarde Esta iglesia Hasta me incluyo Yo como predicador Yo tengo también ganas De decirle Señor Perdóname Porque ha habido momentos Donde te he negado Con una mala actitud Donde te he negado Con un mal pensamiento Donde te he negado Con un mal pensamiento Donde te he negado A no negarte Porque cuando más pierdo Es cuando más Dígale que estás sueldo Llora, llora, llora Dígale, llora, llora Dígale, dígale, llora Llora Esas lágrimas Que tú estás invirtiendo Están cayendo en tierra Para que mañana Haga vegetación Para que mañana Haga fruto Esto está terrible Esta vención Siente a Dios aquí Mira, mira, mira Mira a alguien Y dígale He tenido que perder Para ganar 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 Lo, 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 ¿sabes? Algo tenían en común Los asesinos De estos apóstoles Y que es El, el, el propósito De los asesinos De los apóstoles Era extinguir El mensaje de Cristo Extinguirlo Hasta el día de hoy Se quiere extinguir El mensaje de Cristo Pero si usted ve Gente muriendo En África Misionero Misionero Muriendo en lugares Allá donde Donde van a predicar El mensaje Hasta en este país Hasta en este país Que no se transmiten Noticias Pero eso de que el diablo En demonio Aún inventa La iglesia A matar gente No quieren que se hable En el nombre de Jesús Por eso cuando Pedro Juan Estaba frente al concilio Le dijeron No queremos más Que en ningún día A partir de hoy Hablen en alguna Causa de este nombre Y sabe lo que Pedro y Juan Le dijeron Al concilio Le dijeron Les voy a decir Algo con mucho respeto Pero es necesario Obedecer a Dios Antes que los hombres Alabado sea Dios Si Dios me dijo Que predique Voy a predicar Si Sabe por qué No es predicar Para ser visto Porque el propósito De ellos No era ser visto No era ser reconocido Era que el mundo Entendiera Que había un hombre Que murió y resucitó Que había un hombre Que podía cambiar El destino Y el rumbo Del humano ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale que está solo Cuando más pierdo Es cuando estoy ganando Pero que el mundo Secular no es así El que pierde Pierde allá Pero aquí Aquí es el contrario Aquí cuando sentimos Que perdemos Estamos ganando Número 7 Vamos a hablar de Santiago Otra vez El hijo de ese video El otro Santiago Vamos a ir El otro santiaguito Que es el hijo De ese video Santiago El hijo de ese video Era pescador De oficio Cuando Jesús Lo llamó Una vida de ministerio Como líder fuerte De la iglesia Santiago fue Tristemente Decapitado En Jerusalén El oficial romano Escuche bien esto El oficial romano Que lo custodiaba Lo miraba asombrado Como él defendía Su fe en juicio O sea que cuando Santiago Iba rumbo a la guillotina Ay, ay, ay Le decían Niega a Jesús 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 ¿Y qué le pasa A este hombre? Más tarde El oficial romano Que lo custodiaba Caminó junto a él Hasta el lugar De la ejecución Vencido por la convicción De Santiago Declaró Su nueva fe Al juez Se arrodilló Junto a Santiago Para aceptar La decapitación Como cristiano Mi alma Alaba la gloria De Dios Lo siento La presencia De Dios aquí Oh Oh ¿Sabe lo que dijo El oficial romano? El oficial romano Dijo Dijo Yo me voy a quitar Esta vestidura De romano Él le dijo Juez Con mucho respeto Al hombre Que acaban de matar Yo quiero lo que él tenía Y a quien tú quieres A Jesús Mátame también Y lo mataron Y lo mataron Y lo mataron ¿Sabe algo? ¿Sabe lo que yo aprendí De Santiago Hijo de Esemedeo? Que cuando más Estoy perdiendo Le estoy predicando A otros En medio de mi dolor Ah Mi alma Alaba Alguien puede alabar A Dios aquí Alguien puede alabar A Dios aquí Cuando me siento En menosprecio Es cuando más Le estoy predicando A alguien Tú con ganas De dejar de alabar A Dios Pero otros Están mirando Tu dolor Y están diciendo Si él puede Yo puedo Si él camina Yo camino Si él adora Yo adoro Alaba la gloria Lo siento por él ¿Sabes? Cuando más pierdo Es cuando más Estoy ganando Con el que está a su lado Dígale Dígale No te quites En el dolor No te quites No dejes de adorarlo ¿Cómo es posible De que el romano Que lo escoltó Quiera matarse También Es que yo quiero Que usted entienda Que nosotros Allí Santiago No le dijo Cristo te ama Allí Santiago No le dijo Él murió Por ti Solamente En su postura Predicaba el evangelio Solamente Con decir No Le está predicando El evangelio Por eso yo quiero Que la juventud Y la iglesia De Dios Entienda Que nuestros hechos Están predicando Nuestros hechos Están predicando Usted sabe lo que es Ahora lo voy a decir Usted sabe lo que es Aleluya Que siempre le he dicho Un dicho mío Hablar de gloria Viviendo en el desierto Sintiendo menosprecio Y hablando de unidad Y hablando de fuerza Y fortaleza Aleluya Porque Santiago Esto me enseñó A mí mi amado Que el dolor Fortifica a otros Hay momentos Que nosotros pensamos Que cuando estamos fuertes Estamos edificando A otros No Hay momentos Que también Por eso la Biblia dice Diga el débil Fuerte soy Porque en tu Por eso la Biblia dice Bástate en mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Cuando estás fuerte Se mueve el poder de Dios Pero cuando estás débil También el poder de Dios Se manifiesta Santiago estaba débil En aquel momento Pero de qué manera Él decía Soy fuerte No voy a negar a Cristo Soy fuerte Aleluya No voy a abandonar El Evangelio Soy fuerte Porque cuando más Pienso que pierdo Es cuando más estoy ¿Cómo tú sabes Que es cuando más Está ganando Pastor? ¿Cómo tú sabes Pastor Trina? ¿Cómo tú sabes Yo sé? ¿Por qué? Porque en el proceso De su ejecución Ganó una vida Para el que no Tiene a Cristo Dice Qué loco Se mataron dos Dos vidas Se perdieron Por seguir Una religión No, esto no es religión Esto es relación con Dios Lo que pasa es que tú lo ves así Pero esto no es así Esto es relación con Dios Pero Santiago entendió Que cuando él perdió su vida Era cuando más estaba ganando Lo mataron Pero se convirtió en una vida Alguien puede alabar a Dios Lo mataron Pero cuando más pienso que pierdo Es cuando estoy Le dije que no iba a ser extenso Número ocho Número ocho Me faltan cuatro Cuatro más Cuatro más Ocho, ocho Número ocho Pongan ahí Bartolomé Bartolomito Bartolomé También conocido como Natanael Fue misionero en Asia Dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo En lo que se conoce hoy Como Turquía Bartolomé Fue a Armenia Y fue martirizado Por su predicación allá Donde fue Deshochado Y amarrado Hasta morir con un látigo Bartolomé Lo latigaron Niega Jesús Niega Jesús Tanto fuerte el sangramiento Que causaron los látigos Que Bartolomé Falleció Pero sabe lo que Bartolomé pensaba Pensaba Mientras lo latigaban Si Jesús lo latigaron Lo escupieron Y la bofetearon Yo puedo resistir Yo puedo resistir Porque no te voy a negar Tú moriste por mí Y yo muero por ti ¿Sabes algo? Cuando tú vienes a entender esto Estamos hablando De un amor Esta gente Estaban enamorados De Jesús Enamorados Yo creo que usted Pregúntale ¿Estás enamorado De Jesús? Pregúntaselo Dígale Pues que se te note Porque a alguien Enamorado Se le nota Hasta por los poros ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando alguien Esté enamorado De una persona No descansa De llevarle flores Comprarle reloj Comprarle zapatos Comprarle camisa De diferentes detalles Le enseña que está enamorado Y cuando el amor Va creciendo junto Amados hermanos Y tú ves a la persona Ahí al lado suyo Enamorado Hay gente que hasta Da la vida Por su esposo Su esposo Entonces Jesús Lo que quiere saber Es cuántos darían Su vida por mí Quizás no los van a matar A ustedes Como mataron Me llevaron a mí A la cruz Y mataron a mis amigos Los apóstoles Yo creo que usted Yo creo que usted No me mire a mí Como si Jesús Le estuviera hablando Mi amado Si yo Mira amado Por eso Nosotros tenemos que analizar Nuestra vida espiritual Como nosotros Estamos Como nosotros estamos Esta gente Vencieron también Aunque usted no lo crea Vencieron la muerte Porque el morir Para ella No era que estaban Muriendo Era que ganancia Número nueve Ya voy cerrando Mi amado Andrés Ponga ahí Andrés Ahí está Andrés 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 Tiene que ser Andrés Sus seguidores informaron Que cuando Cuando fue conducido Hacia la cruz Andrés Dijo unas palabras Y Andrés Los saludó con esta palabra ¿Sabe lo que Andrés dijo? De camino a la cruz Cuando más pierdo Cuando más gano Andrés Lo azotaron Siete soldados Lo ataron con cuerdas A la cruz Y lo arrastraron Lo estaban arrastrando Jalando sus pellejos Pero ¿sabe algo? Andrés saludó a la gente Como si fuera un presidente De una nación En su dolor y agonía Saludó Andrés le saludó Con esta palabra Y dijo Hace mucho Mira lo que dijo Andrés Hace mucho tiempo Que yo deseaba Y esperaba Esta hora feliz Él dijo La cruz La cruz ha sido consagrada Por el cuerpo de Cristo Colgado de ella Y continuó predicando Sus verdugos Durante dos días Hasta que expiró O sea que Lo dejaron para morir Hacia la cruz Pero tú sabes Lo que él decía Él decía Hace mucho Él predicaba A la gente Hace mucho Le dijo a los soldados Hace mucho Esperaba este momento feliz ¿Sabe como él dijo? Feliz Él decía Estoy feliz De que estoy sufriendo Estoy feliz De que estoy en dolor Estoy feliz De que me están llevando A la muerte ¿Por qué? Porque cuando más pierdo Es cuando gano La Biblia dice Aleluya Que cuando más pierdo Para mí el morir Es ganancia Le voy a decir algo La historia relata Que Andrés Antes de morir Estuvo dos días Colgado a la cruz Desangrándose Quizás cuando alguien Se desangra No tiene fuerza Pero mientras no tenía fuerza Decía Cristo te ama Cristo te quiere salvar La gente venía A ver a Andrés morir Pero la gente Que venía a ver a Andrés morir Se convertían Por el mensaje Porque decían ¿Cómo es posible? Que este hombre muriendo Todavía predica Le voy a decir algo Así somos tú y yo Vamos a seguir predicando Cueste lo que cueste Estaba chata y acaba Ay el gobierno Podrá cerrarnos la puerta Pero mi boca Todavía dirá Cristo viene El gobierno Podrá decir Cállate Pero yo seguiré Gritando Cristo viene Mi pregunta es para cerrar ¿Quién se expresaría Aquí como Andrés? Hace tiempo Estaba esperando Que me colgaran 10 10 10 10 10 10 10 Número 10 Número 10 Con Tomás Tomás Fue apuñalado Con una lanza En la India Durante uno de sus viajes misioneros Para establecer la iglesia En ese continente Tomás Fue asesino, aleluya Fue apuñaleado con una lanza Apuñaleado Apuñaleado con una lanza Mientras establecía una iglesia Ahí ¿Sabe lo que es mi amado? Nosotros conocemos Lo que surge en la India Los dioses que hay allá Que eso no viene de ahora Eso viene de años y siglos Cuando este hombre fue a establecer Y a fundar una iglesia En aquel lugar Como este concilio que funda iglesia Cuando fue a fundar una iglesia Le salió a uno el encuentro Y le dijo aquí no queremos iglesia cristiana Cuando la apuñalearon con una lanza Lo primero que Tomás pensó fue Ay, a Cristo la apuñalearon con una lanza Alguien puede alabar a Dios aquí Alguien puede alabar a Dios aquí A Cristo la apuñalearon con una lanza Y al tercer día resucitó ¿Cómo yo voy a negar a Cristo? No lo voy a negar Pero murió con las botas puestas Dígale que está solo Si vamos a morir con las botas puestas Si vamos a morir Que me cojan predicando ¿Cuántos hablamos del Señor? Eso es fuerte lo que usted está diciendo Morir con las botas puestas Eso es un compromiso serio Dar tu vida Mi alma lava la gloria de Dios Ya vamos ahí Pon, número 11 Yo voy a cerrar Judas Tadeo Judas Tadeo Judas Tadeo Judas Tadeo Fue asesinado con flechas Cuando se negó A negar su fe en Cristo Fue asesinado con flechas Escuche bien Con flechas Por no negar a Cristo Dígale que está solo No lo vamos a negar Dígale que está solo No lo vamos a negar Sabías tú que hoy en día Por predicar el Evangelio Hay lugares Mira Amado Escuche bien lo que voy a decir aquí Hay lugares Hasta De apartamentos Apartamentos Para usted apuntarse A vivir en un apartamento Hasta están preguntando Si tú eres cristiano A ver si tú le sirves a Dios Si no Para afuera No queremos cristiano Entonces yo creo que usted entienda Que está llegando la ola ¿Por qué traigo este mensaje? Porque está llegando la ola Donde va a parecer Que estamos perdiendo Pero yo creo que usted se enfoque En que cuando tú sientas la pérdida Es cuando más estamos ganando Hay piedras que le están añadiendo A tu corona 12 Voy a cerrar ya 12 Pon Matías 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 El apóstol elegido Para reemplazar al traidor Judas Iscariot Matías Matías fue apedreado Y luego fue Decapitado Pero quiero cerrar con esto Porque quiero avanzar Y quiero cerrar con este Donde empezar Con mi amigo Que espero conocerlo algún día Pablo Pablo Ponga Pablo 13 Pablo Cerramos con el número 13 Yo quiero que usted Este mensaje Yo sé que está marcando vidas aquí hoy Pablo Fue torturado Y luego decapitado Por el malvado emperador Nerón En Roma En el año 67 De ser Después de Cristo Pablo Soportó un largo Encarcelamiento Como él está hablando aquí en Filip Filipense Lo que le permitió Escribir sus muchas epístolas A las iglesias Que había formado En todo el imperio romano Estas cartas Una de ellas Como leímos hoy Filipense Enseñaron muchas De las doctrinas Fundamentales Del cristianismo Y forman Una gran parte Del nuevo Testamento Pero cuando Llevaban a Pablo Fue encarcelado Por predicar a Jesús Por exponerle mensaje Estaba preso Aquí cuando él escribió La carta de Filipense Ya voy a cerrar Pero voy a cerrar Donde empecé Cuando él escribió La carta de Filipenses Él estaba diciendo Lo siguiente Aleluya Mira, mira Vuelvo y repito Voy a cerrar Donde empecé Sabe lo que es Que él estando encarcelado Dijo Ahora es que yo tengo Más fuerza para predicar Eso de loco En la mente humana Eso como que necesita Ayuda psicológica Porque como es posible Que una persona Se va a alegrar Estando preso Diciendo Ahora es que con más fuerza Voy a predicar Y dar las buenas noticias Hermanos míos Quiero que se Óyeme Yo quiero que usted entienda Que estas personas Conocían Amén Aleluya El efecto Que traía Su mensaje Esta gente Conocía El efecto Que traía Su lealtad Dios Mi alma Alaba el cordero Esta gente Conocía Amén Aleluya Yo siento a Dios Aquí Aleluya Que su trayectoria Ministerial No era en vano Él le dijo Yo quizás No camine con Cristo Pero si se me reveló Y me dijo Pablo ¿Por qué me persigue Saulo? ¿Por qué me persigue? Aleluya Y sabe algo Aleluya Que cuando a Pablo Lo agarraron A Pablo Le tenían mucho odio ¿Por qué le tenían odio? Porque a él Lo consideraban Un traidor Uno que Amén Conocía Y se convirtió Como el romano Amén Aleluya Que ejecutó Que caminó Con Andrés Aleluya Cuando Pablo Iba a la guillotina Aleluya A ser decapitado ¿Sabe cuáles fueron Las palabras de Pablo? Pablo iba rumbo A la guillotina Y decía He acabado He acabado la carrera He acabado la fe Aleluya He peleado La buena batalla De la fe He acabado La carrera Pero Se acabó Pero para mí El morir Es ganancia Pablo Niégalo He acabado La carrera Pero sigo Predicando He acabado La fe Pero seguiré Predicando Oye, oye Cierro Cierro La muerte Vencida Está Oye, oye Oye Por eso Pablo le dijo Pablo le dijo ¿Por qué? Para mí El vivir Es Cristo Y el morir Ganancia Estando preso Ya estaba pensando Que algún día Él iba a morir Porque le dijo No es la primera vez Que me han intentado matar Él dijo Para mí El vivir Escucha bien Porque para mí Dice Porque para mí El vivir Es Cristo El vivir Es Cristo Y el morir Es 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 Dígale Que está a su lado Estamos a punto De ganar Dígale Estamos a punto De ganar Dígaselo Dígaselo Vale la pena Sufrir Vale la pena Llorar Vale la pena Soportar Porque estamos A punto De ganar Por eso cuando Pablo Iba de camino Dijo Se acabó la carrera Como buen soldado De la fe He peleado la batalla Yo no me arrepiento De las cosas que he hecho No me arrepiento De las cartas Que he escrito No me arrepiento De las epístolas No, 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 no Timoteo Sigue tú Que ya me toca a mí irme Pero yo le voy a decir algo Yo cuando está Pablo cuando estaba En la guillotina Aleluya Él decía Gracias Dios Porque el moriré El moriré Pablo no iba a morirse Perdiendo Iba a morirse ganando Aleluya 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 ¿Dónde están Aquellos guerreros Que dicen Para mí El morir Es Cristo Y el vivir Es ganancia Perea, pelea, pelea, pelea Anaba, predica Adora, profetiza Alábalo Alábalo El moriré Es ganancia Porque mientras más pienso Que pierdo Es cuando estoy ganando Esteban Esteban Por eso Jesús decía Padre Perdónalo Porque no saben Lo que hacen Pero cuando Jesús murió No perdió Le dijo Dame las llaves De la vida Porque no estaba perdiendo Estaba ganando Aleluya 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 De discípulos Habían apóstol y de apóstoles Mira la iglesia Donde están El día de hoy Gracias a Jesús Gracias a Andrés Gracias a Bartolomé Gracias a Santiago Gracias a Santiago El hijo de Zebedeo Gracias a Juan Gracias a Mateo Gracias a Marcos Gracias a Lucas Gracias a Juan Gracias Aleluya A estos máltires Aleluya Que todavía Su legado Sigue vivo En nosotros Yo no sé Ahí está Jesús Ahí está Jesús Que pelea mi batalla Ahí está mi amado Mi amado dice Vale la pena Llora Ahí está la mano De Jesús Que dice Todo, todo Al final Tiene una recompensa Hay una Hay una corona Que te espera Una corona de vida Sufre Llora Va a doler Pero no quites No te quites Porque sin tu amor Se acabaría mis fuerzas Corazón sediento Sediento Se cega Oye bien Policalpio Policalpio Eran las palabras Que gritaban Sus amigos Eran las palabras Que gritaban Aquellos soldados ¿Quién es Policalpio? Búscalo después Policalpio fue un mártir No fue uno de los apóstoles Pero luego Mientras los años pasaban Policalpio Fue un hombre Que lo amarraron Con sogas A un árbol Por predicar El evangelio A Jesús A Policalpio Lo amarraron Con cuerdas A un árbol Encendieron un fósforo Y lo tiraron Al árbol Y mientras Policalpio Se quemaba Los amigos Y los soldados Decían Policalpio Te estás muriendo Niega Jesús Y los soldados Que bueno Policalpio Niégalo Y Policalpio Atado Al árbol Quemándose Prendido en llamas Y él sacudiéndose Y gritando Porque se estaba quemando Pero sabe lo que él gritaba No voy a niegar a Jesús Porque Pablo dijo Para mí El morir Es ganancia Y así murió Policalpio Policalpio murió Con la puerta puesta Aleluya Y eso es lo que el diablo No quiere Que tú y yo Muramos adorando a Dios Que tú y yo Muramos con el sello Del Espíritu Santo Que tú y yo No muramos Con el propósito Cumplido en la tierra Cierro con unos apuntes Que escribí Escuchen porque voy a cerrar Quizás esto nos recuerde Que nosotros sufrimos Que nuestros sufrimientos Aquí son de hecho Menores con la comparación De la intensa persecución Y la fría crueldad Que enfrentaron Los apóstoles Y discípulos Durante su tiempo Por la fe Y seremos aborrecidos De todos Por causa De su nombre Pero el que persevera Es que al fin Ese Ellos perseveran La Biblia dice El que persevere Hasta el fin Ese ¿Dónde están los que perseveran? Los apóstoles perseveraron Pablo perseveró Hasta llegar a la guillotina Mátame Y quírtame la cabeza Pero no niego mi fe Continuemos Ahora quiero cerrar Con unas preguntas Siga ahí ¿Por qué nos aburrimos Tanto cuando miramos El libro santo Pero te resulta fácil Leer otros libros? ¿Por qué es tan fácil Ignorar un mensaje De Dios? Sin embargo Reenviamos A los desagradables ¿Por qué las oraciones Son cada vez más pequeñas Pero los bares Los clubes Las discotecas Se siguen expandiendo? ¿Por qué es muy fácil Adorar A una celebridad cristiana Pero muy difícil Relacionarse con Dios? Hago de este mensaje En esta tarde La contribución Al evangelio santo De nuestro Señor Jesucristo La pregunta En esta tarde es La pregunta En esta tarde ¿Cuántos han sentido Que han perdido En el camino? Con las manos arriba Sinceramente Yo he sentido Que he perdido En el camino Pero le voy a decir algo Es cuando más Estás Dígale que estamos Dígale que estás Solado Ya pronto Seremos campeones Díselo Seremos campeones Pronto Pronto Seremos campeones No me van a entregar Una correa Pero me van a dar Una corona Que es mejor Yo quédate Yo no no Alguien puede alabar A Dios Eso basta Yo quiero ¿Dónde están los que quieren Su corona? Si tú quieres Tu corona Póngase de pie Dice así Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia No me quiero alejar Ese era el cántico Que cantaban los apóstoles Mientras iban a la muerte Dice ya Cerca de ti Díselo, díselo ¿Sabe lo que es eso? Sin tu amor Se cavarían mis fuentes Óyelo, óyelo, óyelo Se muere Se secarán Cerca de ti Yo quiero estar No me quiero alejar Oye, bien ¿Sabe lo que es? Que Bartolomé Pastor Federico Bartolomé dijo Y estos hombres de Dios Pero ¿sabe el más que me marcó? El que leímos ahorita Yo esperaba este momento Yo esperaba este momento Me hacía feliz Y a mí se me parte un tobino Que era ir a la iglesia Me duele el dedo chiquito el pie Y no quiero la bala de Dios Y este hombre Encadenado con su cuerpo Dijo Me hace feliz Yo esperaba este momento Que me matara Entonces dice Pero ¿sabe lo que es estos hombres? Que el amor por Jesús ¿Sabe por qué él decía? Yo esperaba este momento Que me hacía fácil Porque él decía Cerca de ti Yo quiero estar Eso es lo único que decían ellos Esa la va Perfecto Cerca de ti De tu presencia Ahora Yo quiero hacer este llamado diferente ¿Sabe por qué Yo le mandé a hacer estos apuntes? Para el día que tengas un dolorcito Y el día que sientas una pruebita Yo quiero que usted vaya a sus notas Y lo compare con él Alaba Lo vas a comparar con él Y vas a decir Cuando yo lea eso Muchachos Vamos para el culto Vamos para el culto Lo mío es ñoñería Alaba Alaba ¿Cuántos alaba el Señor? Él no se oye Él no se oye Porque cuando más pienso que pierdo Es cuando más estoy Si usted Amén ¿Dónde están los que han ministrado esta tarde? El Espíritu de Dios Si Dios te ha ministrado Vamos a hacer una oración global aquí fácil Usted corre aquí a hacer frente Si usted Amén Aleluya Quiere la valentía Quiere la fuerza La fortaleza de estos apóstoles Vamos ahí Que quiero Amén Culminar esto Voy a contar hasta siete Los ojos cerrados Uno Vamos ahí Ahí está Ahí está Yo veo gente diciendo El que pase primero Yo paso El que pase primero No, corra, corra Esto es como los apóstoles Los apóstoles Los apóstoles dijeron Yo no tengo que esperar Que Marcos lo niegue primero Y ellos decían No, 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 no Yo sé Que mi amor por Cristo Yo lo daría ¡Pum!